saludos familia aquí estoy preparando un vídeo sumamente corto pero es para que ustedes vean como la estamos pasando en familia mira mi esposa mira ariel por allá estamos de frappé aquí en salinas en joddy's pizza la donde pudimos comprar estos frappés una visita también por el lado y aquí ya mismo voy a grabar lo que es la puesta del sol porque estamos frente al mar así es que sentado en las sillitas así es que aquí estamos disfruten este cortito vídeo y aquí le presento mi frappé de cheesecake para mantener la dieta ah 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 Bueno ya se está ocultando poco a poco el sol Así es que estaremos hasta que se oculte y luego nos vamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video